Además, mire, se le paga prestaciones, se le paga prima, se le pagan bonificaciones, dominicales, festivos, todo lo que manda la ley, está asegurado. Claro, como la ley es pagarla los de abajo, claro, no existe, este tipo de tantacaño es tan amarrado, tan amarrado, tan amarrado, Dios mío, que uno le pega en el cuello y abre la boca. No espera que la abriera, no espera que la abriera, pero se abre semejante, 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 Dios mío. Vamos a premiar a la persona que ha ganado a nuestros visitantes en internet, el concurso de internet. ¿Qué les va a dar? Les vamos a dar los premios. Los premios están todos chinguitos, todos chinguitos, Dios mío. Bueno, aquí tengo el nombre del ganador. Espera, mostramos primero los premios. No, 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 primero el ganador, primero el ganador. Ah, es ganadora. ¿Ganadora? Solangi Baos Ruiz, que nos ha enviado un chiste a www.humor.com.com. Solangi Baos, miren lo que se gana. Libra de humor, ¿de quién? Del Tarascón. Libra de humor, verdecito, ¿de quién? Del Tarascón. Y esta es cosa de CD-ROM. 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 Del Tarascón. Solangi, por favor, nos envías un email con tu dirección, tu número de cédula y tu teléfono para enviarte los premios que has ganado. Continuamos en Ordoñese de la Risa. Ordoñese de la Risa. Mirá esta canción que te voy a dedicar, me voy a dedicar a esta canción. Dale, dale, dale. Me amo, me amo, me amo con locura, con todas las fuerzas que existen en mis almas. Me amo, me amo, y tengo que gritarlo con fe delirante. Eso me seguiré. Sos macanudo, sos espectacular. Eso me seguiré. Qué bajo tenés espectacular. Majestuoso. Mirá, llegó, yo invito esta vez, ¿eh? Está bien. Gracias. Muy amable, colombiano. ¿Tienes propina, colombiano? Gracias. Tomá. Lo importante, lo importante de esa moneda no es el valor, el detalle, son monedas argentinas. Ah, sí, por eso se lanzó, claro. Bueno, vamos a ver a cuál cámara estoy. ¿A esta? Ok, yo quiero seguir hoy con esta. Vamos a hacer la máxima del día de hoy. La máxima del día de hoy. Eh, ¿cómo es que decía? Ya, 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 ya. Uno, dos, tres. Si nosotros, los argentinos, no existiéramos, Dios hubiese tenido que dar muchas explicaciones. No, ya, me imagino todo, Dios, ¿por qué no creás algo grande, alguna cosa así? Hasta la 1 se le tendría. Sí, claro, claro. Eh, mirá, te quiero echar un viropo, ¿te puedo dar un viropo? No, soltalo, soltalo, soltalo. Argentino. Me diste, me copaste. Te voy a decir uno bien grande. Argentinazo. ¡Te mataste! No importa que te murás, yo sé que vos resucitás al tercer día, sos grande. Había una vez una señora que tuvo un niño tan feo, tan feo, tan feo, que cuando nació ella preguntó en dónde estaba la cámara escondida. No, 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 no. No los oigo. ¿Se rieron? ¡Ay, he de cansado! Se me arregló el día, ahora sí. ¡Bendición, tía! ¡Ay, Dios me lo bendiga, papito! ¡Ay, qué belleza! ¿Qué más, mi amor? ¡Ay, más o menos! ¿Cómo así que más o menos? ¿Y eso qué me le pasó, papito? ¡Ay, tía, yo estoy más ahorrido en el colegio! ¿Y eso por qué, mi amor? ¿Algún profesor o qué le pasó? ¡Cuéntame, cuéntame! Todos en el colegio me dicen, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. ¡Ay, me gritan Michael Jackson, Michael Jackson! ¡Qué desgraciados, tan abusivos! ¡Michael Jackson! ¿Y por qué le dicen Michael Jackson, mi amor? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Se apendejó! ¡Se apendejó! Dijo, me voy a burlar de la tía y... ¡Venga, Benito! ¡Benito, lo mejor! ¡Benito! El siguiente es un flash informativo. Buenas noches. Wendy Vanessa, la cara fresca de las noticias, les presenta el siguiente flash informativo. ¡Atención! El profesor Estafar Alfanfarrón está de visita. Es un conocido mentalista que, según él, posee el poder para hipnotizar a las personas. Enviamos a nuestro reportero estrella, Olinto Manjarrés, reciente ganador del premio CTVNN, para que lo entrevistara. Adelante, Olinto. Ya pasó. ¿Están listos? ¿Ya está listo, corchuelo? Y usted ya sabe cómo son las entrevistaciones, así que me hace el jabón y me responde todo lo que yo le voy a decir y me lo responde con toda la verdad y nada que... ¡No me diga mentiras! Porque hoy sale como un zapato y después buscó entre la cámara. Y así que listo, me hace el jabón. ¿Listos? ¿Listos? Alaguan, 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 tú y tres. Ya. ¡Qué emoción! Pues sí, señorita, mis Wendy y Vanessa. Danos aquí nada más y nada menos que en presencia del sultán Estajara al-janjarrón. Y él nos va a hacer el jabón de hablarnos acerca del poder de la mente. Porque él es un profesional que estafa, digo, que hipopotiza a la gente. ¡Hipnotiza, majito! ¡Hipnotiza! Bueno, esa es la misma joda. Entonces él nos va a hablar acerca del poder de la mente. Dígame una cosa. Eso del poder de la mente, ¿es cierto? Pues claro, majito, que eso es cierto. Especialmente con las personas débiles de cerebro. Solamente con chasquear los dedos así, la persona tiene hipnotizada. Y nuevamente los hacemos así y la persona retorna a la normalidad. Eso es pura paja, yo que le voy a creer que usted va a ser capaz de hacer esa vaina. Usted me está hablando correcto, eso de las mentes débiles. Entonces, ¿es cierto o es pura paja suya? Naturalmente que es cierto. Yo le puedo decir, perdón. Yo le puedo decir a una persona débil de cerebro, atrasada un poco mentalmente, que haga como orangután... Eso es pura paja. ...haciendo así. Inmediatamente ella hace lo que yo le diga. Porque ahí está el poder, la atracción, el imán que despide a la persona, majito. Es ahí el poder de una persona que tiene capacidad de hipnotizar, sobre todo a las personas que son débiles de cerebro. Se aprovecha uno de eso. Luego solamente hace así y ella vuelve a la normalidad. ¿Pues yo qué fue que me está sabiendo la jeta como plátano? Sí, majito. Es parte del poder mental. Eso usted me viene a yo engatuzar, háblame paja. Es que la gente se puede hipnotizar y que el poder... Yo no creo que haya gente de cerebro inferior y de cerebro débil. Mi querido amigo, el momento más primario del hombre es cuando él mismo se puede hipnotizar chasqueando sus propios dedos. Este hijo de mamá me salió, fue más pajudo. Más bien, el chiste de acá, chiste de sultán, dérgase de acá, su mucra, su animal, su arrastrado. Viene, háblame paja, es que la mente débil. Este es un informe del que siempre trabaja acá para los que están descansando allá. Sígame usted, mis Wendy y Vanessa, en el estudio que yo tengo que quedarme trabajando. Corte de mano y hace esa cámara que nos tenemos que ir así. ¡Ay, hijo! Y bien, este fue su flash informativo con la cara fresca de las noticias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!